Por fin nos vamos a enseñar toda nuestra casa, toda la distribución y cada una de las habitaciones y cuánto nos ha costado la reforma de toda la casa. Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Hoy por fin nos vamos a enseñar toda nuestra casa, una casa que llevamos 3 años reformando nosotros mismos. Lo habéis pedido muchísimo y la verdad es que nosotros teníamos muchas ganas de que la vierais, pero sí que es cierto que hemos estado, bueno, liados con la azotea, con varias reformas que hemos tenido pendientes y aún así hay varias estancias que están sin acabar. Sabemos que nuestra casa es un poco peculiar y que teníais ganas de saber cuál es la distribución, así que hoy lo vais a saber todo. Ahora mismo nos encontramos justo en la entrada, que no sé si la recordáis, por aquí os dejo algunas fotos. No la vamos a enseñar porque tuvimos una inundación y está, que no está para verla, vaya. Y entonces aquí justo detrás, en esta puerta que tengo detrás mío, tenemos el comedor. Y por estas escaleras de aquí subimos a la segunda planta. Pero vamos a empezar por la primera. Vamos a ver el comedor. Por aquí tenemos la zona del salón, donde, bueno, vemos la tele, luego cenamos y comemos también. Ahora os enseñaré las mesas plegables, que por cierto, aquí detrás de la cámara tenemos el plan que nos echará una mano, en el caso de que se me olvide algo, que seguramente me pasará. Hola a todos. Y bueno, por aquí tenemos la zona del comedor, que básicamente la utilizamos cuando viene familia y bueno, cuando nos juntábamos, porque ahora ya no se puede, pero cuando nos juntábamos varios, pues lo hacíamos en esta zona. Pero ya digo que nosotros comemos allí. Yo quiero añadir que esto, esto antes era una habitación, aparte del comedor. Se entraba por aquí a una habitación y lo que hicimos era tirar la pared esta de aquí. Exactamente. Es decir, que aquí teníamos una pared, la tiramos y entonces pues pusimos aquí la zona del comedor. Porque solo el comedor era este trocito de aquí. Imaginaos aquí tener una mesa, más luego el sofá, estaba todo increíblemente apretado. Luego en el futuro ya os lo enseñaré o ya iremos viéndolo, pero nuestra idea es cambiar la distribución del comedor. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo más adelante. No, no fue nuestra primera opción tirar esa pared. Exacto. Nuestra primera opción fue tirar esta pared de aquí. Pero ahora cuando lleguemos a esta parte, os lo explicará bien Cristina. Vamos a continuar por esta parte de aquí. Y bueno, pues por aquí tenemos la cocina, que lo que hicimos pues ya lo sabéis. Bueno, toda la reforma que fue pintar todos los muebles de blanco, luego le pusimos los tiradores. Y bueno, la verdad es que básicamente las reformamos al completo. Luego aquí tenemos esta península que la creamos aparte de para poder comer y cernar aquí. Que bueno, al final lo que hacemos es desayunar. Pues aparte de para eso, pues quisimos hacer una delimitación entre esta zona y esta. Digamos, de crear un pasillo aquí para poder pasar. Y el motivo de este pasillo es porque en las casas antiguas es muy habitual esto que os voy a enseñar ahora. Pero a nosotros nos sorprendió un poco cuando la compramos. Entonces decidimos crear un pasillo para delimitar un poco la cocina de esta parte de aquí. Que lo que es, pues ahora lo vais a ver. Es nuestro baño de la planta baja, que fue la primera reforma que hicimos aquí en casa. Y bueno, este baño pues es muy sencillo. La verdad es que ya os digo, es lo primerísimo que hicimos. Y bueno, este lo utilizamos básicamente pues para invitados o para cuando nosotros estamos en la planta de abajo. Pero la ducha y demás, la verdad es que ya no la usamos. Usamos más bien la de arriba. Claro, como bien dice Cristina, son habituales en las casas antiguas. Porque lo que hacían era aprovechaban los desagües de las cocinas. Y el lavabo lo empalmaban para tener toda la instalación junta. Por eso hacían el lavabo a continuación de la cocina. Y por eso en este caso estará el lavabo aquí. Nosotros nuestra primera opción fue eliminar este lavabo y ponerlo en otro sitio. Pero es verdad que conllevaba una obra importante de levantar todo el suelo, levantarlo todo para poder pasar los desagües. Otra cosa que hicimos fue añadir esta ducha. Porque claro, como sabéis, tenemos otro baño arriba y el baño de arriba tardamos 8 meses en hacerlo. Y es verdad que ahora esta ducha, por ejemplo, no la usamos. Pero cuando estábamos en el día a día con la reforma del otro, nos era necesaria hacer esta ducha. Y bueno, muchas casas antiguas, como decía Iván, aprovechaban la instalación y aparte tenían una puerta. Porque este lavabo da a la terraza, esta ventana nos da a la terraza. Y entonces aquí tenían una puerta pues para poder entrar desde la misma terraza hacia el lavabo. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que no había ninguna puerta y se entraba desde casa. Pero sí que vimos muchas casas antiguas donde no podías entrar al baño desde tu propia casa, sino que tenías que salir por la terraza. Es más, el baño de arriba tuvimos que tapear una puerta porque se entraba por el patio. Este es el caso de nuestra planta de arriba que bueno, ahora lo veréis. Vamos para allá. Ahora un momento, nos paramos aquí un segundito porque aquí en esta pared teníamos un papel vinílico, no sé si lo recordáis, lo pusimos. Y bueno, lo hemos quitado porque se empezó a despegar un poco porque esta pared la pintamos con una pintura especial lavable. Y resulta que bueno, al ser lavable y bueno, ser de un material determinado que no sé por qué, pero bueno, no acaba de aceptar el vinilo este tipo de pintura y entonces se nos despegaba un poco. Así que lo que hicimos fue quitarlo todo. Tenemos pendiente volverlo a pegar pero cuando hayamos pintado pues con otra pintura está valiente. Tenemos el rollo guardado que ahora os lo enseñaré, así que volveremos a poner las palmeras tan chulas que escogimos para aquí que a mí personalmente me encantaba. Y otra duda que tenéis mucho, que nos preguntéis mucho es ¿dónde está la nevera? Pues la nevera está aquí, al lado de la cocina, en el fregadero, en el fregadero y la nevera. Pues ahora vamos para la habitación de la planta baja que está justo aquí en el comedor. Vamos para allá. Otra cosa que se os ha olvidado enseñar la cristina es nuestra mesa plegable que tenemos aquí detrás, que es donde comemos. Sí, esta mesa es muy práctica porque en realidad la tenía mi abuela esta mesa también, o sea que es ya de que existe hace ya bastantes años. Existe mucho, esta la cogimos nosotros porque nos va muy bien, porque en vez de comer en la zona de la comida, por ejemplo, lo que hacemos es comer aquí, en el sofá. Claro, cada uno tiene la suya, entonces nos ponemos esto así, comemos y luego como la podemos plegar de una forma muy sencilla, simplemente la hacemos clic aquí y la bajamos, pues luego la colocamos en el lateral. Incluso se puede plegar del todo y guardarla debajo del sofá, por eso nos gustó esta, vaya, porque es muy flexible. Esta la guardamos aquí en esta esquina que no se ve tanto y la mía pues la guardo dentro de la habitación porque, bueno, para que no se vea aquí tan feo una mesa, ¿no? Y bueno, ya llegados a este momento, vamos a ver aquella habitación que por esta puerta, pues accedemos a la única habitación que tenemos en la planta baja, que es esta. La verdad es que tenemos que hacer una reforma expresa o algo porque todavía aquí falta bastante trabajo. Hicimos, bueno, estuvimos pintando la pared, hicimos varias cosas aquí en esta habitación, pero la verdad es que no estamos del todo contentos. Necesitamos más zona de almacenaje y entonces haremos aquí una redistribución y acabaremos de mejorarla. Pero bueno, por aquí le llamamos la sala hobby porque aquí hacemos nuestros hobbies, digamos. Iván aquí pues tiene su zona de dibujo. Este es mi lado, que ya se nota, y este es el lado de Cristina. Y como veis, pues yo tengo aquí mi zona hobby que yo le damos a la zona friki, ¿no? Mi zona friki, tengo mis cositas y bueno, es mi pequeño rincón de trabajo cuando tengo un poco de tiempo libre. Una cosa que os quiero decir yo, que es lo que os íbamos a explicar antes, que esta habitación es lo que queremos darle, la que teníamos idea de añadir primero al comedor. Porque como veis por aquí, se delimita por esta pared. El problema que tenemos es que esta pared es una pared maestra y no podríamos tirarla tan fácilmente para añadírsela al resto del comedor. Entonces si tirásemos esa pared, ganaríamos toda aquella habitación de comedor o de salón y creo que quedaría mucho mejor que no este rincón. Y esta habitación la volveríamos a crear como habitación y haríamos que fuese la sala hobby. Sí, el estudio estaría aquí y el comedor o salón se ampliaría por esta zona de aquí. Exacto, es decir que aquí tendríamos que hacer un arco o algo así, pero como tenemos que hacerlo con arquitectos, con ya profesionales también para que nos lo tiren, porque nosotros no lo vamos a tirar, entonces pues se retrasa todo muchísimo más. Pero bueno, esa es la intención o por lo menos lo que tenemos en mente. Lo que teníamos en mente, por eso añadimos esta ventana de aquí porque todo esto iba a ser comedor, salón, pero nos fastidió la pared maestra. Exacto, entonces esto pues ya digo, todavía está un poco que si lo transformamos, que si no, que si lo hacemos... Les voy a enseñar algunos de mis dibujos, ¿veis? Por aquí tengo yo mi zona de trabajo, este lo estoy haciendo y por aquí tengo todas mis libretas con otros dibujos y otras cosas. Y bueno, pues mis cosas frikis por aquí, mi colección del señor de los anillos y mis cómics y todo esto. Cristina no le hace mucha gracia, pero... Bueno, me da igual mientras estén ahí, lo que pasa es que son demasiados y me parece que ya sé que sí. Tampoco tengo tantos, son poquitos. Estos son todo lo que representa mi infancia. Mi infancia está resumida en esta vitrina y en este huequito de aquí. No tengo más. Huequito no, huecazo, porque es todo esto y todo esto de aquí. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Luego quiero añadir que tenemos aquí la bicicleta estática, que bueno, puntualmente hacemos algo de deporte. Antes hacíamos mucho, pero con todo el tema de la reforma y la edición de vídeos y todo, pues no nos queda mucho tiempo. Así que tenemos esta bicicleta que es lo único que nos queda del deporte que hacíamos, pero esperamos pronto poderlo retomar. Sí. Lo cierto es que antes de que se me olvide, aquí teníamos una ventanita muy pequeña, por aquí os dejo algunas imágenes de cómo estaba. Y entonces contratamos un paleta para que nos hiciera la ventana esta y pudiéramos acceder y ver nuestra terraza. Aparte de que si hacíamos el comedor aquí, pues es mucho más bonito estar aquí y ver tu terraza. Y ahora vamos a salir al patio de la planta baja, que podemos salir a través de esta puerta o la del comedor también nos da el mismo patio. Por aquí tenemos eso, bueno, ya la conocéis. Lo que pasa es que aquí, bueno, necesita una pequeña reforma express porque la verdad es que hemos ido metiendo muchas cosas de la azotea. Y bueno, aquí lo hemos ido dejando un poco, pero bueno, poco a poco pues tenemos que ir acabando de mejorarla, esta zona de aquí. Por aquí tenemos la plantación de pimientos y tenemos varias cosas porque no sé si sabéis que tenemos otro canal que se llama Plantitis, que lo hago con mi abuela. Y bueno, hacemos todo tema de plantas y todas estas plantas pues las encontraréis por el canal. Y tenemos algunos arbolitos también, algún ciruelo, un naranjo y varias cosas. Y bueno, esto sería básicamente, estos dos cuartos son de trastero, por aquí tenemos dos trasteros. Por aquí tenemos esta escalera que nos sube a la planta de arriba, podemos subir, bueno, podemos subir a través de dentro de casa, ¿no? La escalera de dentro y luego pues esta de aquí que nos daría a la segunda planta, que es la terraza de la segunda planta. Pero esto lo veremos más adelante. Vamos a subir por dentro de casa. Vamos a dar toda la vuelta. Y ahora hemos vuelto pues al punto de inicio. Antes, cuando hemos empezado el vídeo, estábamos en el otro lado. Y ahora vamos a subir pues a la planta de arriba por las escaleras. Esta escalera necesita también otra reforma porque si os fijáis tiene gotelé. Esto de aquí es una barandilla que no nos gusta. Y bueno, el suelo le pusimos vinilo hace bastante tiempo ya, que también tenéis un vídeo de cómo lo pusimos. Pero queremos hacer varias mejoras. Así que esta escalera también está pendiente de una reforma express. Pero vamos para arriba. Bueno, y ahora nos encontramos pues justo delante de la puerta que vamos a entrar a la segunda planta. Y aquí tenemos un comedor, que en realidad no es un comedor bien bien. Sería más bien una sala de estar. Pero os estaréis preguntando por qué tenemos aquí otra sala de estar si ya tenemos un comedor abajo. Y es que esta casa cuando la compramos era como si fueran dos pisos. Abajo tenían la cocina, el comedor, las habitaciones y demás. Y aquí tenían exactamente lo mismo. Entonces nosotros lo hemos ido adaptando para transformarlo en una casa, digamos. Y entonces por aquí, si abrimos esta puerta, entramos a la sala de estar. Esta zona pues la utilizamos más bien como zona de descanso. Aquí nos sentamos y leemos algo. Aquí tenemos todos los productos de la limpieza y demás. Por aquí tenemos un sofá que bueno, lo hemos metido del exterior. Lo teníamos fuera en la terraza y lo hemos metido aquí. Porque aquí por la noche nos montamos un cine. Nos compramos un proyector. Que bueno, esto ya lo veréis en próximos vídeos. Porque haremos un cine en el exterior. Pero no os quiero adelantar mucho. Y aparte aquí, pues lo colocamos aquí. Y en esta pared pues se proyecta la película, la serie. Y bueno, pues básicamente lo tenemos un poco provisional. Pero luego queremos hacer algo chulo aquí. Y desde este comedor accedemos a tres habitaciones. Esta sería la primera. Que hace poco hicimos una reforma express. Pero antes os voy a enseñar nuestro querido amigo. El Roborock S7. Que antes utilizábamos el S5. Y nos fue increíblemente bien para la reforma. Porque cuando acabas de reformar y estás hecho polvo. Te vas a la ducha. Lo conectas y entonces te limpia toda la casa. Mientras tú te despreocupas. Y ahora el S7 la verdad es que es una auténtica pasada. Porque aparte de aspirar y fregar. Lo que hace es que cuando ha acabado de fregar. Levanta la mopa y se vuelve a la base con la mopa levantada. Eso lo que te permite es que luego no se vaya ensuciando todo el suelo nuevamente. Cuando vuelva a pasar. Aparte si detecta una alfombra por ejemplo. Pues también la eleva. Y así pues no te la moja. Todo esto y mucho más se puede controlar desde la app. Que puedes también graduar la potencia a la que quieres que aspire o que friegue. Y aparte te va haciendo un mapa de toda tu casa. De diferentes plantas en el caso de que tengas diferentes. Y entonces puedes seleccionar la planta en la que está. Todo esto te lo va mapeando. Y así tú puedes seguir el control. Pues por donde está yendo. Y puedes hacer un poco un análisis. Y verlo desde tu propio móvil. Incluso prohibir zonas para que en esa zona no vaya el robot. Exactamente. Por ejemplo no te interesa porque tienes unos juguetes. O lo que sea en una zona determinada. Pues le prohíbes que vaya a esa zona. También puedes programarlo. Por ejemplo quiero que me limpie determinado día. A determinada hora. O determinadas zonas. Y entonces pues desde el mismo móvil. Pues ya lo hace. Desde la propia aplicación. Para programarlo desde el móvil. Es muy sencillo. Solo hay que descargar la app del RoboRock. Añadir un nuevo robot. Ponemos nuestro wifi. Y después de un par de minutos. Ya lo tendríamos. Desde la propia app. Podemos indicar donde se encuentran nuestras alfombras. Y si queremos que las evite. O que se levante la mopa. Además con estas ruedas. Puede subirlas con facilidad. Y sale de las dificultades más fácilmente. La limpieza la hace a fondo. Gracias al cepillo de goma. Que evita que se enrede el pelo. Y el fregado con vibración sónica. Es decir. Que frota el suelo insistentemente. Cuando la mopa está muy sucia. Le quitamos la base fácilmente. Quitamos la mopa. La limpiamos. Y la volvemos a colocar. Es muy sencillo. Y muy práctico. Y también podríamos hacerlo. Pues a través del Google. O de Alexa. Por ejemplo. Te vas a la ducha. Y entonces pues directamente. Le dices que lo limpie. Y así pues. Es muchísimo más rápido. Y muchísimo más cómodo. De hecho. En gadgets para casa. El canal de Iván. Nos enseñará. Como se programa. Todo esto. Para hacerlo a través de la voz. Y que así. Podáis tener una casa. Pues completamente inteligente. Y bueno. Ya podemos dejar nuestra casa. Completamente limpia. Bueno. Pues seguimos con el Home Tour. Que esta sería la primera habitación. Que ya la conocéis. Y es una habitación. Básicamente de invitados. Esta habitación la utilizamos. Pues cuando eso. Cuando vienen las sobrinas. Vienen mi prima. Vienen mis padres. Pues se quedan aquí a dormir. Además es una cama. Bueno. Que es doble. O sea. Se saca la parte de abajo. Y se transforma. Pues en una cama para dos. Y bueno. Es bastante práctica. Pues tener eso. Una habitación. Para salir del paso. En el futuro. Si necesitamos esta habitación. Para otra cosa. Pues le daremos otro uso. De momento. Para este. Ya nos va bien. Si seguimos por aquí. Tenemos nuestra habitación. De matrimonio. Bueno. Que bueno. Esta también le hace falta. Bastante. Una reforma. Express. O una reforma. Básicamente. Lo que pasa. Que os quería comentar. Una cosa. Y es que en esta planta. En la segunda planta. No hemos invertido. Mucho dinero. En la reforma. Porque tenemos que hacer. Toda la instalación. Eléctrica. Nueva. Entonces. Como ya hay que hacer. Pues todo el tema de. Las regatas. En las paredes. Y todo esto. No queríamos tampoco. Gastarnos mucho dinero. De hecho. Abajo tenemos pladur. Y aquí no tenemos. Porque abajo teníamos. Las paredes con botelé. Y en cambio. Aquí las tenemos lisas. Y para no quitarnos espacio. No le vamos a poner el pladur. Así que tendremos que hacer. Las regatas. Con la instalación nueva. Como veis. Conservamos. Los antiguos interruptores. Exacto. Hay que cambiar todo esto. Y hay que cambiar. Pues varias cosas. Pero antes de hacer. Pues la reforma completo. Tenemos que hacer. Lo más importante. Que sería básicamente. El tema de la iluminación nueva. Una vez salimos ya de aquí. Pues nos vamos directamente. Al vestidor. Que el vestidor. Está justo al lado. Es otra habitación. Nosotros le hemos dado de vestidor. Pero podría ser. De cualquier. No. Vamos a terminar. Ahora. En esta planta tenemos tres habitaciones. Las que ya habéis visto. La pequeñita. La nuestra. Y esta de aquí. Y bueno. Pues estas puertas son nuevas. Lo habéis visto también en otro vídeo. No tenían puertas. Está fatal. No las voy a abrir. Porque ya estaba como estaba antes. Y bueno. Aquí básicamente. Pues nos cambiamos. Hombre. Ahora está bastante bien ordenado. No es como estaba antes. Bueno no es como estaba antes. Pero bueno. A mi lado no lo voy a abrir. El mío está bien ordenado. Bastante bien ordenado. Y se está conservando. Y ahora pues. Si salimos del vestidor. Vamos a ir al lavabo. Por aquí tenemos mucha más ropa. Pero bueno. Sí. Eso tampoco lo vamos a enseñar mucho. Ropa no falta desde luego en esta casa. Y aquí tenemos el baño. Este baño. Pues en un principio. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Como era una vivienda. Digamos. Aquí tenían la cocina. Entonces tenían la cocina. Y el baño en esta parte. Digamos que aquí. Donde está. Aquí había un muro. Y aquí estaba separado. La cocina del baño. Y para entrar a este baño. Había que dar toda la vuelta. Salir por fuera. Y entrar desde la calle. Bueno. Desde la calle no. Salías a tu al patio. Al patio que ahora os enseñaremos. Y desde aquí. Había una puerta aquí. Y entrabas a este baño. Entonces era un poco incómodo. Imagínate a las 5 de la mañana. O a las 4. En pleno invierno. Que te entre un apretoncillo. Y te has que salir al patio. Para entrar a tu baño. Exacto. Bueno. No era desde la calle. Era desde nuestra casa. Me refería al exterior. Y bueno. Básicamente. Pues. Era una distribución muy rara. ¿Qué podíamos hacer? Pues. Teníamos las opciones muy limitadas. Porque teníamos que pasar por esta zona. Que era la cocina. Para entrar al baño. Así que. O hacíamos. En un principio. Dijimos. Pues no sé. Hacemos un gimnasio. Hacemos una zona spa. No sabíamos muy bien. Así que al final. Lo que decidimos. Es hacer. Un lavabo de 14 metros cuadrados. En el cual. Pues. Añadimos la zona spa incorporada. Porque hicimos una ducha muy grande. Que es esta. Que esta ducha. Pues. La hicimos a la medida que quisimos. Porque el suelo es del mismo. Que hay en el resto. Del lavabo. Y entonces. Pues. Básicamente. Hicimos una ducha. Un poco de relax. La ducha. El tema de la iluminación. Creamos todo de iluminación indirecta. Pues. Para poder crear ese ambiente. No relajante. Y de hecho. Por la noche. Lo ponemos muy bonito. Por aquí tenéis algunas imágenes. De como está de noche. Que la verdad es que es. Muy muy chulo. Ya os enseñaré. Que es lo que utilizamos. Para crear este tipo de iluminación. En vídeos posteriores. Pero bueno. De momento. Pues si ya veis. Este es el lavabo. Ya os hemos explicado también. En otros vídeos. Las reformas. Por aquí veis un poco. El global de la reforma. Pero tenéis vídeos específicos. De cada una de nuestras reformas. En el canal. Y bueno. Saliendo de este baño. Pues. Lo que vamos. Es a la terraza. Que es la única. Bueno. Aquí. Es la zona a la que accedemos. Que sería la terraza de la segunda planta. Bueno. El balcón más bien. Este balcón seguramente os suene. Porque también tenemos otro vídeo. De cómo lo reformamos. Y bueno. Ahora está un poco. Que le hemos quitado. Pues el silloncito. Y todo lo que teníamos. Lo hemos puesto dentro de casa. Ya lo sabéis. Entonces pues. Ahora está un poquito más soso. Y por allí. Y por allí. Lo utilizamos más que nada. Pues para. Para salir. Tomar un poquito sol. Aquí no sé si recordáis las plantas. Cuando las hicimos. Por aquí os pondré unas imágenes. Han crecido muchísimo. Todo esto. El crecimiento de las plantas. Y todo esto. Lo explicamos en Plantitis. Por si os interesa. Pues lo podéis saber. Estas son las tintas. Que han crecido muchísimo. Y por aquí tenemos el lavadero. Que bueno. Básicamente tenemos la lavadora. Con cuatro cosas para atender. Y demás. Y ahora nos vamos. Pues. A por la azotea. Que es lo último que nos queda ya. Vamos por ahí. Y bueno. Pues ahora estamos justo donde hemos entrado. A la segunda planta. Esta sería la parte de la sala de estar. Y si seguimos por arriba. Por la escalera. Llegamos a la azotea. Vamos a ver. Bueno. Pues por aquí tenemos la azotea. Que bueno. Ya la conocéis también. Por aquí tenemos la zona que ya está reformada. Esta zona la reformamos hace poquito. Y esta zona todavía nos falta por reformar. La voy a enseñar así muy rápido. Pero no os asustéis. Ya está. Porque está llena de trastos. Os enseño por aquí imágenes de cómo estaría vacía. Que todavía nos falta eso. Pues acabar de reformarla. Y nos falta bastante faena. Pero quería enseñaros esta zona de aquí. Que ya reformamos. Porque hay muchísimas preguntas sobre si se ensucian. Todos los muebles y todo esto que pusimos. Y lo cierto es que no. Y es por este motivo. Como veis. Ya tiene una funda puesta. Y si se mancha. Pues se mancha la funda. Luego se echa la lavadora. Y la parte de abajo está intacta. No hay suciedad. Porque lo que se mancha es básicamente la funda. Claro. Mayoritariamente está así. Cuando la usamos esta terraza. Lo que hacemos es desquitar las fundas. La utilizamos. Hacemos vida. Y cuando lo hagamos el día de utilizarla. Volvemos a poner las fundas. Exactamente. Y bueno. Pues esta sería la última zona que queda. Que tenéis imágenes de cómo estaba. Y la cama. Pues lo mismo. Hacemos lo mismo. Ponemos esta funda. Que la compramos en Amazon. Y queda. Mira. Si os fijáis. Ahora ha llovido. Llovió antes de ayer. Todo esto está ya manchado. Pero bueno. No pasa nada. Porque se puede lavar. Además por la parte de abajo. Pues no se moja. Porque es completamente impermeable. Aparte utilizamos también. Los materiales que utilizamos. Para hacer el colchón. Eran totalmente impermeables. O sea. Todo es impermeable. Pero para seguridad. Y para protección. Ponemos esta funda. Otra duda. Que nos decís muchos. Es que pinta una barra aquí. Con una cama aquí detrás. Pues es muy sencillo. Nosotros hicimos esta barra. Porque queríamos tener una barra. Porque el día de mañana. Queremos poner aquí una barbacoa. Pero tenemos una barbacoa portátil. Entonces para nosotros. Es mucho más práctico. Que una barbacoa fija. Porque aquí en esta zona. Justamente da muchísimo. Muchísimo el sol. Y ya veis. Es la zona más soleada. Está todo el día soleado. Prácticamente. Entonces cuando tenemos un momento. O un kitkat durante el día. Pues subimos. Te tumbas aquí con un libro. O te tumbas con el móvil simplemente. O incluso a trabajar con el ordenador. Y se está de lujo. Ahora mismo estamos en febrero. Y se está de maravilla. Se está muy bien. La verdad es que merece la pena. Exacto. Invertir este trozo de terraza. En un solarium. Porque es donde más solas. En toda la casa. Entonces la barra la tenemos para si hacemos algunos cócteles o algo. Cuando vienen amigos. Tenemos aquí por el otro lado. Servimos las copas. Cristina y yo. Y por este lado. Pondremos aquí la barbacoa portátil. El día de mañana. Que la tenemos por ahí guardada. Y tenemos una zona para dejar todas las bandejas de la comida. Y todo lo que tengamos para preparar. En el caso de que hagamos la barbacoa. Exacto. Esa es la explicación de por qué una barra y una cama. Y bueno chicos. Pues esta sería nuestra casa. Espero que os haya gustado. La verdad es que sabemos que nos faltan muchísimas cosas todavía por acabar. Por mejorar. Por decorar. Pero bueno. La verdad es que lo que tenemos hasta ahora estamos muy contentos. Una pregunta muy habitual es cuál es el coste total. Y hemos ido poniendo cuánto nos ha costado cada una de las estancias. Y el total son de 14.720 euros. Toda la reforma la hemos hecho nosotros. Y algunas cosas nos las han hecho profesionales. Como podría ser la colocación del pladur. Cambiar algunas ventanas. Algunas puertas y demás. Pero todo el conjunto sería este el coste que nos ha costado. Digamos toda la reforma de toda la casa. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y bueno. Nosotros nos vemos muy pronto en la reforma del apartamento de mis padres. Que es que vamos a cogerlo con muchísimas ganas. Así que nada. Nos vemos muy pronto por aquí por el canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!